Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos Helmut Marko confirma la renovación del legendario ingeniero británico Adrian Newey con la escudería Red Bull Racing y bueno como sabemos el asesor del conjunto austriaco se pronunció cerca de la posición de su ingeniero estrella que va a seguir atado al equipo domicilado Milton Keynes con un nuevo contrato y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno hay muy pocos ingenieros que han alcanzado la fama y el renombre de Adrian Newey quien es el jefe diseño del equipo Red Bull Racing desde casi el principio del equipo austriaco y que trabajó a lo largo de su vida en proyectos de campeones del mundo en equipos tanto con Williams como con McLane así como con Red Bull Racing equipo del que lleva trabajando desde la temporada 1006 y que va a permanecer por muchos años más según diversas filtraciones por parte del equipo de la bebida energética y de la que se hizo eco en otro medio de comunicación y bueno como sabemos sin embargo ha sido ha sido ahora que Helmut Marko quien es asesor y una de las caras visibles de la marca Red Bull en la Fórmula 1 confirmó la extensión de contrato de uno de los pilares del equipo de la el equipo austriaco como lo es Adrian Newey artífice de cada uno de los monoplaza dominadores que dieron a Red Bull campeonato del mundo importante monopolios en la categoría reina del automóvilismo mundial como el de Sartian Betel entre las temporadas de 2010 y 2013 y que ahora y que parece ya empezó de la mano del cambio de regulación de 2022 que promete parar grandes éxitos al equipo misilado Milton Keynes de la mano de los pilotos oficiales de hoy en día el neandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Checo Pérez y bueno con esto Helmut Marko fue directo al momento de romper con la discreción con la que el resto de Red Bull Racing trató la situación en el reciente Gran Premio Azerbaiyán abordando directamente la situación tal como relata el medio de comunicación alemán Sport1 que dice así la extensión del contrato con Adrian Newey demuestra que seguimos construyendo sobre la continuidad y que tenemos un ambiente de trabajo extremadamente agradable eso relata el ex piloto y miembro de la marca Red Bull y bueno así Marco no puede estar no puede menos que regocijarse de esta gran noticia para el conjunto austríaco y bueno una buena nueva que siempre aporta una seguridad y tranquilidad extra que además calma las aguas luego de que se conociese que el contrato del diseñador vencía al año siguiente o sea este año 2023 eso quiere decir y que lógicamente la competencia Red Bull estaba preparada para tentar al genio luego de los diseños de los actuales campeones mundiales y bueno espero y estoy seguro de que se retirará con nosotros eso reza el siempre polémico Helmut Marko confiado en que sobrepasado el escollo acerca de la renovación Newey decida terminar su día como ingeniero trabajando para el equipo Red Bull Racing un equipo que el legendario ingeniero británico transformó en su casa y que adaptó a su medida con el paso de los años y bueno con esto pese a la continuidad o no de André Newey en el equipo misilado Milton Keynes lo cierto es que el trabajo de este icónico ingeniero británico cambió mucho desde que se uniese en el año en la temporada 1006 teniendo ahora un rol mucho más superficial y que permite al mimísimo Newey atender varias áreas concretas como el desarrollo de los coches en compañía de un equipo humano bastante competente que durante muchos años Red Bull Racing fue capaz para aprender y trabajar junto a Adrian Newey con la esperanza de poder algún día sustituir al mítico ingeniero británico una vez este decida poner punto y final a su estancia en la Fórmula 1 y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao